El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos inició ayer en Guayaquil la capacitación para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Las primeras charlas serán dirigidas a los profesores de secundaria que participarán en este proceso. El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC inició las jornadas de capacitación a los docentes que serán parte del Censo de Población y Vivienda a realizarse el próximo 28 de noviembre. Hemos venido instruyendo a lo que son instructores 1 que era personal del INEC, instructores 2 que es personal contratado por nosotros y ahora no estamos en la fase de capacitar a los instructores 3 que son los profesores. Lo que se les está brindando es el cuestionario censal, está explicándose las variables, las preguntas, el objetivo de cada pregunta, cómo la deben de hacer. Los profesores de colegios y escuelas participarán durante 4 días del proceso de capacitación para adquirir la formación como instructores. Estos conocimientos adquiridos les permitirán capacitar a los estudiantes de bachillerato quienes actuarán como empadronadores el día del Censo Nacional. Solamente los más grandecitos, aquí intervienen los estudiantes del primero, segundo y tercer curso de bachillerato. Ellos van a intervenir directamente ahora como capacitadores, para lo cual van a ser entrenados. Esta capacitación se... ...por el Instituto Técnico Superior Vicente Rocafuerte. ¿Para cuándo están haciendo capacitación del Censo y del Plano para poder ayudar a los estudiantes? Me parece muy interesante, ¿no? Vamos a tener 4 días de capacitación desde las 7 y media hasta las 1 y media de la tarde. Pienso que es un tiempo suficiente para que el personal docente y los directivos puedan obtener la información debida para luego transmitir a los señores estudiantes en el calendario que está establecido. Para CN Plus Informa, Guadalupe Ayodí. ¡Gracias! Gracias.